David, para que nos comentes, David, el llamado que estás haciendo, que deseas hacer a la comunidad, que desee y estén posibilidades de apoyarte, ¿cómo pueden hacerlo? Que si me pueden apoyar con medicamentos y protectores para la cama, despensa y pañales para adultos, ¿verdad? Que me pueden ayudar. ¿Qué fue lo que te pasó a ti hace cuatro años? Tuve un accidente automovilístico, quedé... ¿Postrado? ¿Y cómo puede ayudarte la gente? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Ahorita si quiere le paso mi número para que usted lo pueda y para que se los dé. Que la gente que te pueda ayudar pueden traer los mismos pañales, pueden traer despensa también y medicamento. ¿Qué medicamento ocupas? Antibióticos para la infección de úlceras, porque tengo las úlceras. Bien. ¿Verdad? Todo, se te viene abajo todo, se te cambia la vida por completo. Así es como te ha cambiado la vida. Sí, desgraciadamente se acabó todo. Y pues, también vas perdiendo amistades, amigos, ya no se juntan ni se arrima nadie a verte. Te vas quedando solo, desgraciadamente. A la gente que te escucha y que quisiera apoyarte y ayudarte, ¿qué le dirías? Que les agradezco de todo corazón, el que me quiera apoyar, ¿verdad? Y que ahí le va a pasar a usted mi número de teléfono si quieren comunicar conmigo o si quieren comunicar con usted. ¿Su nombre de nuevo completo, por favor? Mi nombre es David Castellanos Fernández. Gracias. Gracias.